En exclusiva tenemos las imágenes de Raúl Alejandro ensayando para su presentación. Esta es una presentación especial de mañana en el Today Show, nuestro matutino de la cadena hermana NBC. Raúl estará interpretando su nuevo tema, Touching the Sky, que tiene un toque Broadway, o sea, muy cool. Mañana, de hecho, también van a poder disfrutar de esta presentación en Hoy Día, además de una entrevista con el reguetonero que le tendremos también en Al Rojo Vivo. Qué bueno ver a nuestros latinos brillando en el mercado general. Así es.